No se, vamos a asociar a Sibarita ¿Sabe cómo? Ah, vale Aquí tienes una pota igual Gente, gente, gente Ay, que me persigue, ayúdame, ayúdame Ay, maricón, y son cuatro, claro Ah, es que está aquí, maricón Ah, muentos pa' ti Me han matado Te han vido uno, te han vido uno Y tengo el barribete ahí pa' nada, tío No me han atido un poco, tío Esta me la tomo antes que me maten Corre, corre, corre Ay, no me ha visto, qué tonto Estoy aquí, por favor, Dani Aquí, aquí, adelante mío, aquí Ay, Dios mío, que me mata Dani Estoy a diez Ocho, corre, revive Revive Estoy a seis, eh Y te va el barrilete Dale la vuelta, dale la vuelta Dale la vuelta Detrás, detrás Joder, por favor Mierda Joder Grido Muerto Ha tomado el barrilete, eh Ay, otro aquí, Dani, joder, por favor Ayúdame Escopeta ¿Dónde está? Mami, niño, no, eh Mami, niño, no Nacho, que me da tiempo a tomarme nada Un refrigerio Estaba por ahí arriba, creo Ay, maricón Ay, ay, que me está yendo Me cago en Dios, tú Joder, que hostia me ha dado Me metió en el baño y veo en una cristalera ahí Que vamos Hola, maricón Ya voy, ya voy ¿Dónde está? Está ahí Mira, mira, adelante Ah, aquí hay otro Hola No tengo material Ay Date Ole, que tal Ole Joder, lo he hecho todo yo Madre mía Bueno, todo tú, no creas, eh Bueno, a ver Tú, ¿dónde está? Un poquitín Mira, la que ni cae el El tío Ah, que está muerto Empezó a estar escondido Te dice que puede Que estoy buscando bullets Y el que hace ahí parado el tío Es que no viene Más bueno es Toda mi culanda Te lo jura, tío Que el que hace ahí parado No está robándome las cosas Perdón, me he puesto nervioso No volverá a ocurrir Mira Toma, que eso te gusta a ti Te dámelo todo, papi No, otro no Bueno, pues lo que te iba contando Necesito Potis Y curazao Aquí hay un cofre A ver si hay un corte No, aquí hay vendas Si quieres vendas Vengo aquí No, aquí hay un cofre Una pistola Maricón Potis gorda, niño Estoy para acá Nada, por aquí yo voy a ver gente mala Cuidado Joder, potis pequeñas He visto mil Yo tengo seis Y ahora nueve Mira Aquí No Hasta luego Jajajaja Puta vida Tete Corre, la última Ahí, ahí Salta ahí a la esquina No, pasa Hola Es que Aquí no nos da, ¿no? O sí O sí Sí nos da, maricón Quita Quita, malo Vaya fey Ya te lo digo Ya Ya Todo pros ahí Ahí a la primera Pim, pam Vamos a ver Que quedamos el cuadrón ¿Hara que subir aquí arriba o no? Yo es que los tiros vendrán de lejos Porque si aquí no hemos escuchado nada Es que nos vamos a coger están No lo entiendo No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no hay dos mio, queda uno Jose? pues esta ahí, está ahí en el marido no se donde esta ojo, le ve, le ve, le ve ahí también, ven, ven mira, mira espérate, espérate mira la lapa no, no, no ha caído todavía hay una por mi tíbal, tíbal, tíbal se muere, se muere, se muere toma bueno Antonio a 24 he matado bailemos si dos matas son cuatro, una gira con tres claro, claro si, si los cálculo pues nada la pena es que ganamos tú y yo en el cuadro